El asambleísta Esteban Torres. Las opiniones de representantes del sector pesquero artesanal, sus miedos lógicos respecto de la presencia de embarcaciones no artesanales en el área destinada precisamente para la pesca artesanal. Y tienen razón. Pero la única razón, o digamos una razón adicional por la que también se tiene que archivar este proyecto es precisamente por el cambio regulatorio que se propone en el texto. Recuerdan ustedes, señores asambleístas, que hace algunos años el Ecuador ya recibió una bandera amarilla de la Unión Europea, que casi le cuesta que el pescado ecuatoriano y toda la pesca no pueda venderse en la Unión Europea. Si esta ley se llegara a aprobar, les aseguro en este pleno, les aseguro que vendrá la bandera roja contra el Ecuador y no se podrá vender más pesca ecuatoriana a futuro. Esa fue no sólo la opinión de varios expertos, de los propios representantes de la Unión Europea que estuvieron en la Comisión de Soberanía Alimentaria. Porque una cosa es proponer, por ejemplo, todas con buenas intenciones, porque aquí ningún legislador tiene una mala intención de perjudicar a nadie. Pero, por ejemplo, en el tema de la pesca, un proyecto dirigido para que hayan incentivos es un proyecto que no toca de alguna manera temas regulatorios, pero los que tocan directamente aspectos regulatorios nos pueden llevar, como les digo, a esta situación lamentable. Y en el proyecto, varios artículos del 104, que se refiere a la zona de pesca artesanal, por ejemplo, establece en el penúltimo inciso lo siguiente, que en el área de las ocho millas, dentro de los puntos de referencia y coordenadas geográficas correspondientes al Golfo de Guayaquil, se prohíbe realizar la actividad pesquera industrial. Correcto, es correcta esta parte. El problema es en lo que viene después, la excepción. Exceptúese de esta prohibición a la extracción de camarón pomada y a otros que determine ente rector dentro de las zonas denominadas corralitos. Y no hay que ir muy allá. El anterior ministerio o el viceministro de pesca, que entiendo ya salió de su cargo, autorizó que entren embarcaciones industriales a un corralito, poniendo ya en alerta a los entes reguladores de la Unión Europea. El siguiente artículo u otro, el 192, criterios de proporcionalidad para las sanciones. En la Comisión se discutió una expectativa lógica, por ejemplo, de que aquellos que reciban sanciones puedan acogerse a planes de pago. Es algo lógico. No toca, además, ningún ámbito regulatorio. Sin embargo, cambiar los criterios de proporcionalidad respecto a la gravedad de la infracción, la naturaleza o la cuantificación de los perjuicios puede, de alguna manera, caer en lo que estoy mencionando. La graduación para embarcaciones industriales prevista en el artículo 218, lo mismo. Si se tocan temas regulatorios, no habrán semanas, sino días, para que la Unión Europea nos saque la bandera roja. Y 200 mil personas, de forma directa, vean comprometido su futuro porque tendrán que alejarse de la actividad pesquera. Y aprovechando el tema, señores asambleístas y señor presidente, precisamente con esas 200 mil personas que pueden estar en riesgo si se aprueba algo equivocado en la Asamblea Nacional, hay que hablar también de un tema que ha salido a la luz pública a raíz de las mesas de negociación entre el gobierno y organizaciones sociales. El posible retiro pedido por las organizaciones sociales del subsidio a la pesca, del subsidio al diésel. Suena muy bien. En un mundo perfecto no deberían existir los subsidios. Yo mismo me opongo siempre a los subsidios. Así como en el tema de las armas no deberían existir. No debería existir el control de armas si no existieran. Pero en el mundo los estados destinan 35 mil millones de dólares en subsidios a la pesca, de los cuales el 22% corresponden sólo a combustibles. Para que vean que no sólo en el Ecuador, sino en otros países, y de hecho la mayoría en países desarrollados en un 65%, existen subsidios a la pesca. Así como existen subsidios a la agricultura. Por eso cuando aquí se dice hay que quitar el subsidio al diésel, a los agricultores, a los pescadores, a los productores de camarón, deberíamos pedir también al mundo entero que quite los subsidios. Porque cómo va a competir el agricultor ecuatoriano con el agricultor norteamericano cuando el norteamericano está recibiendo subsidios. Es decir, no existe lamentablemente libre comercio en el mundo. Y de hecho, la OMC en este año ha resuelto ya que mientras haya un correcto manejo pesquero están permitidos los subsidios. Es algo ya reconocido por la OMC. Y en el ámbito ecuatoriano, esto es importante saber, el sector pesquero consume el 4% de todo el diésel que se produce o que se consume en el Ecuador. El 4%, 55 millones de galones. En el ámbito atunero se consume el 2,8% que representa 38,7 millones de galones. Entonces, si se le quita el subsidio a este sector, tampoco es que va a haber un impacto fundamental e importante en las finanzas públicas. En absoluto. Cuando a este sector, además, le producen exportaciones al Ecuador mil 800 millones de dólares y para el mercado interno mil 400 millones de dólares. Así que, compañeros, y para no alargar este tema, evidentemente tenemos que archivar este proyecto porque el hecho de tocar una sola regulación le implicaría al país la tarjeta roja y la parálisis completa del sector pesquero. Y a la par, no abandonemos a los sectores productivos del Ecuador. No abandonemos a los sectores productivos del Ecuador. Recuerden ustedes que una promesa de campaña fue precisamente la focalización de los subsidios para lo cual se requiere tecnología y un registro claro de quienes pueden acceder a un subsidio y quienes no pueden hacer. Y de eso estamos a favor. Estamos a favor de la focalización. Pero, para aquellos que pueden pagar el combustible, especialmente a nivel privado, pero en el sector productivo un movimiento en el tema de los subsidios representa la quiebra. Solo en el tema pesquero el 30 al 35% de la estructura de precios depende del subsidio al diésel. Así que, señores asambleístas, creo que está absolutamente claro que aprobar esta reforma sería pegarse un tiro al pie. Hay que archivarla. Gracias, señor presidente.